The Game of My Destiny está en las pantallas esta noche con su nuevo episodio. Los juegos de envidia de Asiye y Zemal han comenzado. En el nuevo tráiler de Kaderi Minoyun, se vio que las cuerdas entre Asiye y Zemal estaban rotas. Para poner celosa a Asiye, Zemal comenzó a arreglar su relación con Helene. La popular serie de Star TV Kaderi Minoyun continúa su aventura en la pantalla con toda su emoción. En los papeles protagónicos de la serie firmada por NG Media, se encuentran nombres de éxito como Ikukarayel, Akhnaknzu, Sarpapakimer y Karal que pasará en el nuevo capítulo, en el último tráiler de la serie, si bien se vio que Zemal y Asiye habían renunciado a correr, Zemal comenzó a enojarse mucho. Otro detalle que enfureció a la audiencia fue que Zemal y Asiye comenzaron a intentar ponerse celosos el uno al otro. A medida que Zemal comienza a reparar su relación con Helene, Asiye comienza a mostrarle más afecto que nunca a Mahir. Gracias. 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 Gracias.